Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues no saben el gusto que me da compartir cámaras y micrófonos con alguien que respeto mucho, que soy su fiel seguidora y también de la mano hemos trabajado muchísimo para ayudar, pues sí lo voy a decir así, a salvar vidas. Cosa que me siento muy honrada, querido Andreas Kalker, investigador biofísico, experto en frecuencias y medicina electromolecular, que ahora vamos a hablar de este tema, cambiamos un poco el tema, pero que va también de la mano del conocimiento de la ciencia y la física en pro de la salud. Vamos a hablar de medicina electromolecular. ¿Cómo estás, querido Andreas? Un abrazo enorme hasta Suiza, que ya sé que es muy noche, pero siempre pendiente por dar lo mejor para la gente que nos escucha y nos ve. Muchísimas gracias, Ethel. Realmente es un honor para mí y poder estar aquí contigo. Y no importa la hora, la verdad. O sea, con muchísimo gusto porque realmente es cierto lo que dices. Hemos estado ahí luchando juntos, colo a colo, y ayudando a muchísima gente, salvando vidas entre todos. Así es. Es una verdad como un templo. Así es. Y ahora tenemos que hablar de este tema de medicina electromolecular. Se ha dado mucho el tema de las frecuencias, querido Andreas. Nosotros somos electricidad y las frecuencias tienen una importancia fundamental en cómo funciona nuestro cuerpo. Lo decía Tesla y tú lo das en todos tus seminarios, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Frecuencia, vibración y energía que toman una real importancia hoy en día en pro de nuestra salud. Sí, hay que entender el mundo más holístico. Entonces, pues mi fuerte es la biofísica y técnicamente yo he estado trabajando el año pasado en un proyecto en la Universidad de Berna, precisamente aplicando frecuencias no solamente a células madres, sino haciendo proyectos grandes para la salud. Y sí, es absolutamente cierto, puedo decirlo, aunque no esté publicado todavía, que realmente tiene un impacto y que es académicamente demostrado. Y es muy fácil de entender también que es una frecuencia. Yo estoy hablando contigo ahora mismo y se escucha mi voz. Eso es una frecuencia. Y se entiende, el cuerpo lo interpreta. Y entonces, pues evidentemente hay que entender que todo lo que nos rodea de sonidos, de audio, de frecuencias, de ondas magnéticas, lo mismo también, nos afecta nuestros pensamientos, que también es una frecuencia. Y entonces, pues hemos podido observar que no podemos desechar esto desde la vista holística global de medicina. O sea, que podemos tener una medicina, yo qué sé, más clásica, más visión túnel. Sí, más cuadrada. Sí, como los burros con orejeras, digo yo. Claro. O podemos tener una medicina más avanzada. Y evidentemente, más avanzada, ¿qué significa? Con más conocimiento, o sea, con ciencia, con conocimiento. Y esto es algo, por ejemplo, que la frecuencia es evidentemente uno de los puntos muy importantes para un futuro. Porque permite realmente mejorar el estado sin necesidad de química. Cuando tomamos cualquier tipo de química, con muy pocas excepciones, realmente crean unos efectos en nuestro cuerpo. Y entonces esto se conoce como la bioquímica. Pero en realidad lo que ocurre, y los químicos también lo pueden confirmar, que movemos electricidad, es decir, un electrón de un lado para otro. Y este movimiento luego causa otros efectos secundarios en el cuerpo, deseados o no deseados. Sí. Y entonces, pues, frecuencia realmente es algo muy, muy, muy importante. Cualquier madre, por ejemplo, lo puede entender. Cuando tú tienes un niño, ¿no? Entonces el niño no quiere dormir, un bebé. No, es de un bebé y está, lo tienes así y estás haciendo esto. Arrullándolo. Arrullándolo. Entonces, mira, si te fijas, estos son aproximadamente cuatro hercios. En el movimiento del arrullo. Es que también es radio y les vamos a explicar a los que nada más nos oyen. Pero el movimiento del arrullo es con cierta frecuencia, el movimiento. Así. Y lo interesante es cuando te das cuenta que son cuatro hercios, realmente lo que liberas químicamente en el cuerpo es GABA. Este neurotransmisor. Que nos hace tranquilizar y dormir. O sea que yo puedo con frecuencias también direccional, yo qué sé, con otras frecuencias, 7-8 hercios, acetilcolina, o qué otras sustancias que el cuerpo tiene o utiliza para funcionar de manera correcta. Y lo que hemos visto es cuando tú tienes una enfermedad que siempre te defino como falta de energía. Y yo puedo decir una segunda frase es falta de energía y falta de información. Y en nuestro cuerpo las frecuencias, la información, porque la bioquímica sabe muy bien que tenemos 100.000 reacciones químicas en una célula por segundo. Pero a ver, ¿quién no controla? Y tenemos 10 exponenciales, 14, que son billones de células en el cuerpo, que todos tienen tantos cientos de miles de reacciones. Y dices, ¿y quién no controla? Y este evidentemente es solo la electricidad, la electromolecular, que lo puede hacer. Y si nosotros logramos en un futuro tener esto implementado dentro de la medicina, los médicos van a tener una herramienta de entender por qué funcionan las cosas. O sea que es el missing link, como dicen en inglés. Lo que está faltando, esta conexión que falta, este enlace que falta. A ver, y hablando por ejemplo de frecuencia, la frecuencia cardíaca, entendemos que hay electricidad, electricidad en nuestro cerebro, por eso nos hacen también los electroencefalogramas, por eso nos hacen los electros cardíacos. O sea, es obvio, a mí se me hace muy obvio, pero es tan obvio que a veces no lo crees, querido Andreas, ese es el tema. Es como algo tan claro que mejor le ponemos atención a algo más complicado cuando somos de verdad una maquinaria perfecta. Exacto. Entonces, esta maquinaria perfecta tiene un ritmo, tiene un ritmo base, ¿no? El ritmo base no es el corazón, curiosamente. En el cerebro tenemos 10 hercios aproximadamente, que es una vibración muy lenta, entre 7 y 10 normalmente, pero 10 hercios se ha establecido, que es, vamos a decir, el reloj base. Es como en el ordenador, tú tienes en el ordenador 2,4 gigahercios, y en nuestro cuerpo, en el cerebro, pues al revés. Él utiliza muy lentos para hacer frecuencias rápidas encima, y pues sí, tenemos una frecuencia base. Y que va a diferenciarse depende de los órganos, por ejemplo, la frecuencia del corazón, que es diferente a la que se requiere en el cerebro y la que requieren los demás órganos para que todo funcione. Querido Andrés, voy rapidísimo a una pausa y regresamos contigo, amigos, aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Bien y Saludable con Etel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con Andrés Kalker, investigador biofísico experto en frecuencias y medicina electromolecular, acerca de este tema que está tomando mayor relevancia, Andrés, comentábamos de que somos, estamos con esta medicina holística, entendiendo que parte de nuestra vida, parte de nuestra función metabólica, parte de todo son frecuencias, energía y vibración. Incluso comentabas acerca de esta energía en el cerebro, que es diferente a la de otros órganos, y entonces, entendiendo eso, podemos ver cuando hay cambios en esas frecuencias que nos hacen que falte energía, y eso es igual a la enfermedad, obviamente, cuando hay los medios adecuados donde hay inflamación, donde hay alteración de los órganos que no funcionan adecuadamente, es por algo, y algo que estamos haciendo mal, y aquí podemos usar la medicina electromolecular para beneficiarnos. ¿Cómo es ese vínculo? Y obviamente, hablando de los especialistas, porque esto es para todo el mundo, además de público en general, hablarlo con los expertos médicos, en diferentes especialidades. Sí, en realidad hay que entender, voy a hacerlo así fácil, para que todo el mundo lo entienda, imagínate que cada célula es un pequeño reloj, que tiene un tic-tac, tic-tac, y normalmente este reloj está sincronizado, o sea, para que todo funcione de forma adecuada en nuestro cuerpo, tiene que estar sincronizado. Ahora, si tienes una falta de energía, por virus, bacterias, hongos, depresiones, tienes lo que sea, tienes una falta, y no tienes energía suficiente, evidentemente, esta sincronización deja de ser asíncrona. Y entonces, pues, va fuera de sincronización, y las células empiezan a volverse locas. A volverse locas, ¿no? Y entonces, pues, a través de las frecuencias, tú puedes volver a sincronizarlos, y esto es un efecto muy interesante, que es parte de este tipo de medicina, que realmente está buscando realmente el fondo, el porqué de las cosas, porque tenemos hoy en día una medicina que no pregunta el porqué, y esto es algo que creo que deberíamos tener más enfocado, porque cada vez hay más médicos también que sufren, yo qué sé, frustración de no tener herramientas adecuadas, o simplemente dicen, bueno, no sé qué hacer, venga, paracetamol y ibuprofeno, ¿no? Entonces, eso no puede ser el futuro. O sea, el futuro debe ser, pues, tener una mente más abierta, con un conocimiento del porqué detrás, no sé, realmente el mínimo denominador común. Es decir, es, en el fondo, simple. O sea, las células están comunicando a través de un sincronismo, sin falta de energía, también falta sincronismo. Y, evidentemente, esta falta de sincronicidad, pues, causa otros efectos que nosotros tenemos como síntomas, pero el síntoma es solamente una observación, no es la causa. Estoy de acuerdo. A ver, hablando de lo que nos hace daño, últimamente se ha hablado mucho de frecuencias, no sé si, o sea, es como una cuestión mediática que se ha hablado muchísimo de frecuencias. ¿Qué cosa nos hace daño? Entendemos que desde un teléfono, un móvil, se manejan diferentes frecuencias. Hay también, pues, hay despido de energía, ¿no? O sea, despiden energía. Muchas de las cosas que estamos en el día a día. ¿Qué nos está causando daño? O cómo podemos ayudar a esa sincronía de las células para que todo funcione mejor y estemos hablando de la medicina electromolecular? Primero, antes de entrar en pánico, o sea, es como todo. O sea, la cantidad hace el veneno. Y sí, la dosis es el veneno. Si yo estoy con mi teléfono móvil 10 horas aquí pegado, en la cabeza. Evidentemente voy a tener aquí una zona caliente que se puede medir y evidentemente esto calienta las células hasta que, pues, tengan un daño, porque es una vibración, ¿no? Es eso, imagínate, una vibración tremenda que empieza a calentar las células, a hacer más cosas, pero lo digo así de forma simple. Y entonces, pues, hay frecuencias que son, vamos a decir, graves. Imagínate como un movimiento suave o tal. O puedes tener graves muy fuertes. O sea, la cantidad, o sea, la amplitud, o sea, la fuerza de la frecuencia es esencial. Entonces, y luego cuando más agudos o cuando más rápidos son, más cierras son para las células. Yo digo cierras, que no es correcto, pero bueno. Más dañino. Más dañino. Más dañino. Porque nuestras células tienen realmente una pared que se llaman fosfolípidos y estos cada uno, si estoy exactamente en la frecuencia de ellos, entonces tienen un movimiento tan fuerte que pueden romperse y ahí tenemos un daño celular, cosa que se ha podido demostrar también. Entonces, pues, no te vas a morir paseando por la calle porque en la torre es 5G. Pero si tienes tu dormitorio justo al lado, pues quizás no. Entonces, pues, la cantidad, la duración y la intensidad son lo que hacen y debemos tener en cuenta que cuando más caos hay en las frecuencias, menos sincronización hay. Es decir, por ejemplo, si tú vas a un restaurante y en el restaurante hay un montón de ruido, una música tremenda. Si es trepitosa, así de... Exacto. Tú jamás vas a poder digerir bien porque tu cuerpo necesita una situación que se llama parasimpático para realmente poder digir. Tú estás en estrés, aunque no te das cuenta, o incluso que te gusta la música, pero realmente no te va a sentir igual de bien que cuando tú estás en un ambiente tranquilo y eso es algo muy esencial. Entonces, pues, el ruido es una frecuencia muy danina. Entonces, no es lo mismo estar, no sé, en el centro de México que estar en el campo... En Suiza, viendo... Bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí queremos... ¡Qué envidia! Gente es así. Yo vivo, de hecho, en la gente que viene aquí y dicen ¡Hostia, eso parece Heidi! Pues sí, así, grilando, grilando. Heidi con su abuelito. Que ya pronto voy a poder visitarte, si Dios quiere, querido Andreas. Pero a ver, es que eso es bien importante que la gente... Pusiste un ejemplo muy claro. Cuando estamos en un ambiente estrepitoso de caos, lo voy a poner en caos, en donde hay gritos, música, mucho también movimiento, cuestiones visuales, nos sentimos aturdidos. Y no nada más es una cuestión psicológica, también es las frecuencias con las que estamos manejándonos, lo que escuchamos, lo que sentimos, porque no nada más es lo auditivo, sino también es en todas las células. A diferencia de cuando entras en un ambiente, como lo dijiste clarísimo, mucho más tranquilo, donde puede haber mejor sintonía. Y esto lo vemos también en la radio, que llevamos ya 20 años aquí, pero cuando hay algo que está alterando cómo se capta estas frecuencias, pues no escuchas bien. Por ejemplo, hay problemas de sintonización. Así de simple. En el cuerpo pasa exactamente lo mismo. El cuerpo tiene que sintonizarse, y entonces cuando está fuera de sintonización, el cuerpo tiene un problema. Entonces llaman enfermedad, o lo llaman, luego tenemos 500.000 nombres. En el fondo lo mismo. O sea que es siempre falta de energía y falta de información. Estoy de acuerdo, pero ahora voy a una pausa, querido Andreas, pero necesitamos saber cómo ayuda esta medicina electromolecular, que ayuda en diferentes especialidades, desde medicina, también todo lo que va relacionado a la salud para lograr esta sintonía y esta sincronía de frecuencias con lo que las células funcionan adecuadamente y el cómo lo podemos hacer. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí, en Bien y Saludable No Se Vaya. Estoy platicando con Andreas Kalker acerca de la medicina electromolecular. Querido Andreas, comentamos de que, pues, la dosis, el veneno está en la dosis, ¿no? Si estamos todo el tiempo estando en frecuencias inapropiadas, ¿qué decías? Si vives al lado de una antena 5G, pues yo creo que sí hay, sería bueno medir, que eso es parte de mi pregunta, ¿cómo mides y cómo sabes cuándo hay un desbalance electromolecular para después poderlo arreglar? Bueno, en realidad lo que ocurre se puede medir perfectamente y esto es algo que tú puedes, en cierta forma, tú puedes, tienes medidores donde tú puedes ver cuántos nanogaos o microgaos tiene para verlo cuánto esté fuerte, ¿no? Entonces, el tema es que el 5G no es tan peligroso porque es 5G, es más peligroso porque es 200 veces más potente que el anterior. ¡Ay! Entonces, ese es básicamente uno de los problemas principales, ¿no? Sí. Y lo que ocurre, todo esto funciona a través de un concepto que es resonancia. ¿Cómo te lo puedo decir? Pues, nuestro cuerpo tiene que estar en resonancia para estar sincronizado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en resonancia necesitas muy poca energía. O sea, necesitas muy poca energía para realmente, pues, estar bien. Resonancia, como estoy diciendo, también es amor, ¿no? O sea, amor es una resonancia también. Entonces, cuando tú estás con amor, pues, el mundo es fantástico. Sí, lo ves de forma diferente, claro. Exacto, y todo es fácil de repente. Y cuando estás de disonancia, o sea, desamor, pues, el mundo se hunde, ¿no? Entonces, pues, lo mismo ocurre a nivel celular. Y entonces, pues, las células, si están en resonancia, funcionan perfectamente. Y cualquier cosa que interrumpe esta resonancia o este amor, ¿no? Por ejemplo, tienes, lo que sé, una pareja que es fantástica o algo o alguien se mete en medio que puede ser desastroso. Entonces, pues, claro, aquí el cuerpo se intenta recolocar o se defiende de esta falta de sincronización. Y lo que se hace con, por ejemplo, con máquinas que tienen frecuencias es intentar volver a sincronizar todo. Entonces, pues, y esto significa que necesitas menos energía y como falta de energía, esa enfermedad, tienes más energía y te puedes recuperar. O sea, con máquinas, que te ayudan a sincronizar estas células con todo este caos que hay alrededor, por lo que haya sido, también hablando de la enfermedad, ojo con esto, porque estamos hablando de enfermedades y muchas enfermedades en el momento que empiezan, porque hay muchos casos, hay muchos casos documentados, querido Andreas, tú lo sabes bien, en cuanto a cómo hace la sincronía, mejora mucho. Y es una cosa interesante que me gustaría añadir. Fíjate, no es tanto el volumen. Si tú estás en un sitio que te gusta ir, por ejemplo, vas a una discoteca y bailas como una loca, te vuelves eufórico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esas frecuencias, pues el bombo, o sea, el ritmo que está haciendo, este ritmo que hace que tu cuerpo se mueve, pues es una frecuencia también. ¿Vale? Entonces, pues al entrar en resonancia con esta frecuencia, no te quita energía, te la pone, porque te vuelves, uh, estoy bailando lo que quiero. Ahora, si tú estás durmiendo encima de esta discoteca y no quieres entrar en resonancia, la misma frecuencia te toca las narices cada noche escuchar el boom, 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 boom. No, bueno, hablas a la policía y dices, por favor, porque algo no está bien conmigo, porque no estoy en esta resonancia, no resueno con eso que estoy alrededor. Que es bien importante, yo creo que... No es tan fácil, ¿no? O sea, que eso es lo que quiero decir. No, no, estamos hablando de palabras sencillas, pero para la gente, querido Andreas, que quiere conocer más, entender que esto es para todo el público en general y también es una gran herramienta para los profesionales de la salud, sé que vas a tener una gira aquí en México donde vas a hablar de medicina electromolecular en Guadalajara, en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, también en Mérida y la información la pueden encontrar en ALK Foundation, que es foundation, así se escribe, pero es ALKfoundation.com ahí va a estar toda la información de la gira en México de Andreas Kalker para que pueda pues acceder a estos seminarios y estos cursos sobre medicina electromolecular y mucha información más. Querido Andreas, también acerca de estas máquinas y nada más para acabar, no sabes el gusto que me da haber compartido cámaras y micrófonos contigo que no sea la última vez y te agradezco con todo mi corazón. Gracias, querido Andreas, un abrazo hasta Suiza, gracias, queridos amigos, yo soy Etel Soriano, un beso enorme para todos y gracias, por favor, si quieres estar bien y saludable, cuídese.